Música Educación, ¿cómo se hace Cañalazo? Cañalazo ¿Cuántos años tiene mucho? ¿Cuántos años tiene mucho? En la caña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle Con aroma de la caña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Que ella va, toma, toma, comimo Che, esta caña, comimo Che, esta caña, comimo Que ella es de saña, señores Que ella es de saña, señores Que ella es de saña, señores Que ella es de saña, su pan en el suelo Azúcar de caña Toma Sombrero de paja Toma Mula de zoncona Juguito guaramón Toma Azúcar de caña Toma, toma Sombrero de paja Que suena Mula de zoncona Juguito guaramón Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Sí, ya no Rontan los trapiches Por el vientre de paja Rontan los trapiches Por el vientre de paja Juguito guaramón Juguito guaramón Quémame la entraña Juguito guaramón Quémame la entraña Rontan los trapiches Noche de la santa Noche de la santa Luna de cañero Noche de la safra Luna de cañero ¿Cuándo será mío? ¿Cuándo será mío? Mi valle mochero ¿Cuándo será mío? Mi valle mochero Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Linda y todo el valle Con aromas de la caña Eso es Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar toda coa con mi mochera Esta saña 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 señores Chera esta saña con mi mochera Esta saña con mi mochera Azúcar de caña Sombrero de paja Una res con cola Un poquito guaramón Azúcar de caña Sombrero de paja Una res con cola Un poquito guaramón Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Azúcar de caña Sombrero de paja Un poquito guaramón 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 Sus labios son ricos, merados de caña, saben a rico maná, dulce miel azucarada. Nuestra caña tiene muchos derivados, tiene su guarajo y su miel de pulga, pero más rico en sabor. Es el melado de caña. Melado de caña, rica es su dulzura. Es el melado de caña, rica es su dulzura, pero más rico en sabor es el azúcar de Cuba. Ay, tus labios son tan dulces, tan rico como el melado de caña. Melado de caña, rica es su dulzura. Es el melado de caña, rica es su dulzura. Es el melado de caña, rica es su dulzura. Es el melado de caña, rica es su dulzura. Melado de caña, rica es su dulzura. Ay, qué rica es su dulzura, tan rico como el azúcar de Cuba. Melado de caña, rica es su dulzura. El melado de caña, rica es su dulzura. спina, a rica es su dulzura. Melado de caña, rica es su dulzura. Melado de caña, rica es su dulzura. ComendHEAO El melado de caña, rica es su dulzura. Lado de caña, rica es su dulzura. Lado de caña, rica es su dulzura. Gracias.